Precias en general, cuando tienes el amor que encontraste, cualquier cosa lo lleva al desastre. Cuando gozas de tanto regalo, que quizá la vida te ha dado, no lo aprecias, no te das cuenta, que millones no lo han logrado. Cuando llueva y te quejes de tanta agua, no te olvides que algunos nunca la tienen. Cuando el sol que te cubre te esté quemando, recuerda que en el polo se están helando. Cuando tengas familia, guarda el tesoro, la familia es valiosa, lo es más que el oro. Cuando veas que tus hijos un día se marchan, piensa que tú lo hiciste, lo hicimos todos. Aprende a amar lo que está delante, dame valor a lo que la vida te ha dado. Comparte lo bueno y nunca lo malo, conversa un poquito con el de al lado. No lo aprecias, no te das cuenta, que millones no lo han logrado. Cuando llueva y te quejes de tanta agua, no te olvides que algunos nunca la tienen. Cuando el sol que te cubre te esté quemando, recuerda que en el polo se están helando. Cuando tengas familia, guarda el tesoro, la familia es valiosa, lo es más que el oro. Cuando veas que tus hijos un día se marchan, piensa que tú lo hiciste, lo hicimos todos. Aprende a amar lo que está delante, dame valor a lo que la vida te ha dado. Comparte lo bueno y nunca lo malo, conversa un poquito con el de al lado. Cuando fuerte llevo para poder, va, va, conversa un poquito con el de al lado.